¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Muy bien. ¿Cómo le ha ido, Ángel Murillo? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Y luego que estás recogiendo una... Ismael se llama. Mucho gusto. Un placer, un placer. Sí, sí. ¿Todo eso apellido tiene? Exacto. ¿Usted me permitiría, mire, yo ando paseando por aquí, quiero hacer unas tomas de la gente sembrando, cosechando y ese tipo de cosas? Perfecto. ¿Usted me permitiría hacer unas tomitas aquí? Ah, bueno. Tómela. ¿Sí? Ok. ¿Usted haga como si yo no estoy aquí? No le doy permiso. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Ok. ¿Usted haga como si yo no estoy aquí? Nada más. Usted siga trabajando. Ahí. Yo no estoy aquí. Es todo. Le agradezco. Muy bien. Bueno, ya. Gracias a ustedes. Ya tenemos el permiso, por lo menos. Ok. Vamos a ver. Flash. Ya traje el flash porque vio el movimiento como era. Tengo un 35 milímetros, 1.4. El flash lo voy a poner automático porque esto va a ser rápido. 250 de velocidad. Vamos a hacer una primera prueba con la luz. El flash lo tengo automático totalmente. Porque lógicamente no voy a tener mucho tiempo de arreglar nada. No voy a pulsar ni nada. Así que no voy a estorbar. No voy a estorbar. Bueno. Déjeme concentrarme en esta toma finalmente porque si no, no puedo. Y ahora les explico lo que estoy haciendo exactamente. Voy a usar un 35 milímetros. Esa zanahoria me gusta. Primer plano. Una profundidad de campo. Asegurarme de que tengo una profundidad de campo bastante buena. Velocidad de un 250 o el segundo. 6.3. Creo que fue de una 8. ISO 200. ISO 200. Tienes reaccionar rápido. Esa es la primera prueba cuando va a venir. Para acá. Viene para acá por favor. A esta montaña. A esta montaña. A esta montaña. A ver, viene. Viene esto. Viene. Ahí, nada. No, nada. Fallé, fallé. Ok, viene la montaña. Viene. Viene, no, no, nada. Ahí. Bien, la tengo. Bien. Vamos a seguir buscando. Ok, ahora tenemos un primer elemento en primer plano. Y era en segundo plano. Uy, espero que no me regalen por esto. A ver, aquí. Perfecto. Indumino mi primer plano. Me voy a un diafragma más abierto. Tengo el fondo, miren. Aquí no lo veo suficientemente bien. Ahí, ok. Montaña. Esa es que mire para acá. Es que camine para acá. Vamos a esperar. Me camine para acá. Bueno, casi es ya. A ti se me atorba. Me atorba a ver. ¿Dónde está? Es su carro. A ver, estaba llorendo. Está llorendo. Ahí, aprovechaba, aprovechaba. Ahí, bueno, la primera la tuviste. Ahí, ahí está. Ok, vamos a concentrarlo directamente. A su mano. Sí, estoy cantando. Ok, directamente. Planta mano. Maranja, bien. Estoy cortando. No, 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 no. Planta mano, ok. Bien. Contra la sombra. Una más. Ahí, bien. Oh, qué rico. Esa zanahoria. Bien. El fondo, el fondo. Ahí, bien. Ahí, bien. 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 ¡Sequid! Entraba. Bien. 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 vamos bien, vamos bien, hay bastante producto perfecto